Posibilidades de audífonos hay muchos, solo que hay que elegir justamente el que mejor le calza a una persona. No visualmente, sino el que mejor le hace escuchar. Y si para ello se necesita ir 3, 4, 5, 10 veces a la gente que se lo proveyó, pues debe hacerlo. Porque es por su bienestar y su mejor calidad de vida. Si el paciente tiene que venir 3, 4, 5 veces a probarse antes de decidir que venga. O sea, no es que nosotros le decimos, sí, sí, no tiene que pasar por el médico. Hay pacientes que para el médico es sagrado. Si el médico le dice, no se ponga, no se lo va a poner. Nosotros le sugerimos, le probamos y después que él haga la consulta con el médico. Hay pacientes que dicen, no, no, lo voy a llevar porque me siento cómodo, estoy bien, lo llevo. Y después hace la consulta al médico, mire doctor, me compré tal cosa. Como hay pacientes que dicen, no, primero voy a hablar con mi médico. Pero puede comprarse sin... Sin problema. Sí. Esta pregunta te la tengo que hacer necesariamente porque sucede en eso de mucha gente que dice, no, si no es de esta marca. Yo entiendo que en vehículos hay de distintas marcas, las hay alemanas, las hay japonesas y demás. Pero todos tienen cuatro ruedas y llegan para el mismo lado. Algunas con mayor fuerza que con otros. Digo, ¿la marca tiene que ver o tiene que ver el costo del audífono en cuánto se importancia? Dos cosas, marca y costo. Bien. Las tecnologías han avanzado muchísimo. Casi todas las marcas son iguales. Tienen las mismas tecnologías. Una tecnología inferior, otra tiene más. Cuanto más tecnología tiene el audífono, es más caro. Claro. Pero no es que este anda y aquel no anda. No. Todos andan bien. Y más si se lo calibran. No, todos andan bien. Pero lo que yo te decía a lo de antes, si no va al médico y se compra un audífono, no se compra por comprarse. Está visto por la fonoaudióloga. Acá la fonoaudióloga hace la audiometría, hace la prueba. Acá la fonoaudióloga.